Buenas gente, estamos yendo otro día más de pesca, estoy yendo a la isla, estoy llevando unos amarillitos que sacamos el otro día con los muchachos, y vamos a hacer ahí una pesca de cocina, vamos a ver que pasa, vamos a ver si encontró algún lugarcito lindo, y ahora lo dejo con esto, lo vemos lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hice una paradita acá, pero, mirá, te enterraste al ato, voy a tener que seguir buscando un lugarcito, han bajado mucho el río, y está lleno de barruchos, voy a tener que seguir más adelante, a ver si puedo subir a ver, a ver como en esto. Bueno, ahí encontré un lugarcito, esto acá hay arena por lo menos, no te hundí mucho, pero allá que era todo barro, se me hundió, paré dos veces, y tuve que seguir. Así que bueno, ahí estamos. Miren, acá vamos a hacer, voy a hacer los pescados. Y así estamos, espectacular, seguimos. Bueno gente, ahí sale, primer tirito con hígado. Y ahora voy a armar la pescadora, la tengo ahí, pesada con lombriz. Vamos a ir a una boguita, de invierno. Miren lo que está. Bueno, ahí estamos. Entonces tenemos las dos cañitas armadas, tiradas. Así que ahora vamos a ver qué pasa. Tendremos que pique algo. Está espectacular esto. Mirá. Como ha bajado el río, che. Entonces, seguimos. Bueno gente, parece que está muy cerca la barranca. Entonces, cuando traigo, se me agarró. Esta está re enganchada. Se agarra ahí con la barranca en el barro y se clava. Esta la pude sacar. Así que bueno, voy a pescar con esta nomás, hasta que corte. Y voy a ver si prendo el fueguito, por lo menos, para pescar un rato. Para hacer algo. Bueno gente, ahí estamos buscando un poco de leña. Hay bastante leña acá. Pero, estoy viendo. Ya encontré unos tronquitos lindos allá. Ah, viste. Esto está lindo. ¿Puede ser el pescado? Ahora voy a poner la pavita. Tengo laña para hacer un lechón acá. Ahí estamos. Seguimos. Bueno, ahora sí. Estamos arrancando el fueguito gente. Tengo unos lindos... Unos lindos brazos acá para poner. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno gente, arrancamos los matecitos. Vamos a sentar un rato acá. Miren cómo está todo. La pesca no viene sacando nada. No sale nada. Así que esa la tengo enganchada. Y la pescadora ahí va y viene. Pero con lombriz. Muchos carnadores. Así que seguimos. Seguimos, seguimos. Bueno gente, a falta de pesca. Vamos a arrancar con la cocina. Voy a hacer dos amarillitos asados. Y vamos a hacer una papita y una cebollita. Las metemos ahí. Vamos a ver cómo va esto. Voy adentro. Ahora vamos a meter más fuego después. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Lo dejamos ahí un rato. Y ahora voy a abrir los pescados bien. Y lo dejo con eso. Bueno, ahí estamos. Ahí tengo uno. Voy a salar este. Corte queso. Para el queso bien salado. Limoncito. Y a las brasas. Huele bien. Lástima en la pesca, che. No pasa nada. Vamos a seguir sintiendo. Miren cómo va eso, gente. Ahí abajo tengo la papita y la cebolla. Bueno, gente. Acá seguimos. No pasa nada con la pesca, pero vamos con unos pescaditos. Unos lindos amarillos a las brasas. Miren. Miren cómo ven el fueguito ese. Espectacular. Miren, tenemos unos matecitos. Total, esto le va a faltar. Así que. Y ahora voy a poner la papita por ahí. Ahí seguimos. Más no se puede pedir. Bueno, gente. Les iba a comentar más o menos cómo viene esto. Va. Está bien, ¿eh? Tengo los pescaditos. Está todo. La pesca está muerta. Así que, bueno. Vamos a seguir sintiendo, pero... Así estamos. Miren lo que es esto. Espectacular. Bueno, ahí di vuelta uno. Ese, miren cómo está. Esto, o sea, cómo queda el amarillo. Se desgrasa. Queda espichito. Y este está medio crudo todavía. Así que, bueno. Seguimos. La cebollita ya está. Y la papa está por ahí adentro. Ven así queda la cebolla. Ahí les sacudí un pedazo. Queda espectacular. Seguimos. Bueno, gente. Pasó como les decía. Corté las dos cañas porque... Está la barranca ahí y el barro, viste. Se agarra el... Se agarra el plomo en la barranca con todo el barro. Y se agarra y no sale. Corta todo. Así que, bueno. La pesca la vamos a cortar acá nomás. Vamos a ver si comemos el pescadito. Partimos. A lo mejor pongo el bollero. Ahora voy a ver. Bueno, gente. Ahí ya salimos. Miren. Qué espectacular. Uh, me ve la papa allá adentro. No la voy a sacar ahora. Miren cómo quedó la papita. Espectacular esto, ¿no? Yo me gusta hacer más a la parrilla, pero bueno. Hoy cambié un poco. Miren cómo está esto. Sequito. Miren. Lo más rico que hay es el amarillo asado. Ahí vamos. Ya salimos. Gente, no le puedo explicar lo rico que es el amarillo asado. Cuando puedan, háganlo. Así nomás, con sal y limón. Queda espectacular. Seguimos un ratito más y nos vamos. Bueno, gente. Miren. No quedó nada. Estaba delicioso. Con este videito ya me voy despidiendo. Voy a poner este hermoso panorama. La pesca nada. Cero KM. Pero bueno, no se puede pescar acá porque... Este... Hay mucha barranca y el barro... No hay forma de sacarlo cuando se pega, se agarra abajo. Así que bueno. La próxima vamos a otro lugarcito. Nos vemos, nos vemos. Nos fuimos. Bueno, amigo. Hay gente, pero mira, tomo unos matecitos. Está especial la tarde, miren. Me puse a calentar el agua. Y ahora sí. Tomo unos matecitos y me voy. Miren, qué hermoso. Miren lo que es este panorama. Bueno, gente. Ahora sí me voy. Voy a apagar el foguito. Siempre apaguen el fuego cuando... Cuando van a algún lado y prenden. Para que no haya... Ninguna incendia, nada raro. Nos vemos. Tonto, tonto.